¡Hemos logrado tomar la iniciativa! ¡Hemos logrado! Acércamos la acción. La victoria está cerca. ¡Infridiremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Artillería, referente adecuadente! ¡Solicito fuego de artillería! ¡Gracias! ¡Un último esfuerzo! ¡La victoria será nuestra! ¡Necesitamos apoyo de artillería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vivimos ahora no! ¡La figura vio con el cañón estaría!